Carrera del deluxo, pero se me ha puesto una de Coilbolty ¡En que venga! He subido un vídeo de una de Coilbolty que es una diferente de esto y ahora vamos a hacer esta en uno de los dos vídeos, me acuerdo cómo se llamaban, porque esta me he puesto a subir el otro vídeo de mientras que se ponían ¡Uh! Subo de nivel ya, por fin, 5 ¡Uh! ¡Matón! ¡Ya no sé qué ha sido un matón! ¡Uh! ¡Marmy me lo dijo! No sé qué hago gente Pero bueno ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo mejor de la carrera! ¡Uh! ¡No estrellarme bien! No, pero el primero está ahí solo, tío ¡Uh! ¡Amar, es verdad! ¡Está en la carrera del Maybank, tío! ¡Uh! ¡Salto al Maybank! ¡Ostras! ¡Me pica el ojo, tío! No preguntéis por qué, no sé por qué ¡Uh! ¡Uh! Voy tercero ya, cuarto, quinto ¡Uh! Quinto ya voy, tío Esto no puede ser, gente Esto no puede ser Esto no puede ser ¡Uh! ¡Pichi, pichi, pichi! ¡Pichi, pichi, pichi! Que la gente hoy en día, de verdad, eh Son más tontas, tío Bueno, 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 mirar, mirar, eh ¡Uh! Gente, hoy en día es más tonta ¡Uf! Tranquilo, no me pegues, eh No me pegues No me pegues Tranquilo, eh Estoy comentando mi vídeo No me pegues, eh ¡Uf! Relaja las tetas Que está muy tensa, eh Me han contado Por el pinganillo Gente, me contan por el pinganillo Que ese tío está muy tenso, eh No relaja las tetas Por la tarde ¡Chin! Muy bueno, gente Esto tenemos que ganarlo, tío Mola un montón Mola un montón Las carreras de colboidin Me encantan a mí un montón ¡Uy! No, gente Cuando salió el coche Es que me metí hasta pasar Para comprármelo Y al final me compré La moto voladora Y no el coche, gente Es que madre mía, tío Joder, la maldita música, tío Estamos nomás Pero no Para no Vale, dos vueltas ¡Puf! Hemos hecho una gente ¡Uh! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, 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 no No, eso es siempre, gente Primero el turbo máximo Y luego achaco ¡Uh! No, 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 no Me caigo, me caigo, me caigo O exploto O me caigo o exploto Nada, 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 nada ¡Uh! Ser más bueno de mi casa, gente Es que ya El amigo lo dijo, ¿no? Lo dije, ¿no? Una vez Al final ¡Es que si lo vamos fuera de mi casa! Bueno, gente Yo creo que quedar Si quedo cuarto De 15 personas Que es la segunda carrera que juego Desde que llevo jugando a GTA Bueno, en esta cuenta Porque me dio otras cuentas Madre mía O sea, la ganaba Tenía coches personalizados Todos los coches y todo eso Pero Ahora Acabo de comenzar a llegar a jugar Gente Sea nivel 5 Y que sea Bueno, entre comillas, bueno Yo creo que está bien, gente ¡Uh! Saltamos otra vez el Maybank ¡Qué guapo! Bueno, bueno Ahora lo que tardamos en caer Es que me adelantan Es que me van a adelantar Es que me van a adelantar Que falta Que faltita de respeto, loco Pero yo lo adelanto Toma, tonto Toma, tontete Del culete Que faltita de respeto A mí nadie Me falta de respeto Ojo Ojo, ojo Piojo Tío, tío, tío Gente Es que tío Mira que guapas Son las carreras De CoilVoytik Hay con su turbo atrás, tío Yo es que Si te han olvidado Suficiente gente Creo que voy a comprar Un de estos ¡Uh! Creo que me voy a comprar Un CoilVoytik ¡Eh! Relaja las tetas, eh, tío ¡Uh! Si te siempre digo eso Pero bueno, tío Es que se ponen Se me Bueno, pero yo estoy llegando aquí Con un 360 O lo que haya hecho Me la suda Me la suda ¡Ah! ¡Uh! Otra vez Hacerme el bang No, no, no Ahora sí que explotamos ¡Uh! O no O no O no O no O no O no Nos explotamos Nos explotamos Aquí manda mi polla, gente Soy el mejor Somos los mejores ¡Uh! Nosotros somos los mejores Aquí en nuestro canal también ¡Uh! Es mejor ciudadano y red Bueno, tampoco es para tanto, eh Lo mejor es que algunos pobres Sí que son ¡Uh! Toma Anda Chulito Placa, placa Me intenta Me intenta Me... ¡Ah! ¡Ah! Me intentaba liar Que ya Quería liarme a la gente Y luego va y se la lía al mismo ¡Uh! ¡Que te ven! ¡Uh! Me voy a conseguir el dedo de la palabra bruta No sé por qué Pero bueno Y llevamos cuarto, gente Tío ¡Qué pena! Tío ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Este del pinto Y el nivel 132 Madre mía El 132 Y último Entiendo gente No entiendo Este va a 3 3º Voy a ver el de 9 O el de 7 No, este no El último no Y bueno Y bueno gente Hasta aquí el vídeo De... Bueno De GTA Que he subido ahora Bueno, antes he subido uno Esto también lo he subido ahora Porque si no Se me huelea Se me huelea El vidito Bueno Me han dado más pasta Que en la otra Que he quedado primero Pero bueno Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido de GTA Y bueno Bueno Adiós Adiós Adiós